¿Cómo fue ese hallazgo? Bien, nos encontramos, yo pertenezco al comando patrulla Florencio Vareno, nos encontramos recorriendo la jurisdicción de Bosque, cuando somos interceptados por una femenina. Al consultar cuál era el motivo, nos dice que había encontrado una criatura en la vía pública. Bueno, bajamos y constatamos que era verosiva en su relato. Sí. Y... ¿Esta señora lo había llevado a su casa? Le dimos la asistencia necesaria a la criatura, constatamos que el bebé estaba bien abrigado, que más allá de todo de estar en la vía pública, en estado de abandono, estaba abrigado, cuidado. Claro. Y la señora lo había... Sí, lo escucho. Ibarra, la señora lo había llevado a su casa, esta señora que lo encontró, ¿lo había llevado el cochecito a su casa? No, 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 no. La señora lo encontró en la vía pública y justo pasamos nosotros. Ah, enseguida los... Más o menos esto, horario estipulado, seis y media, que lo habían dejado a la criatura, y más o menos nosotros pasamos con el móvil, siete menos cuarto, menos diez, más o menos. Claro, ¿qué era? ¿De la tarde o de la mañana? De la mañana. De la mañana. Sería 06.30, 06.50. Entre ese horario fue dejado y encontrado. Sí, frío y casi de noche, porque recién estaba saliendo el sol. ¿Cómo estaba el bebé? Recién estaba amaneciendo, sí. ¿El bebé estaba tranquilo, estaba llorando? El nene estaba llorando. Claro. Si bien su cuerpo estaba calentito, el nene estaba llorando. Qué mal. Este, tapado con la mantita. Claro. La señora, quien lo dejó en la vía pública, lo dejó con abrigo, una mantita, la mamadera y unos juguetes. Claro. Y ese papelito. Y la esquela que usted mostró en pantalla. Claro, claro, claro. Lo dejo porque estoy en situación de calle. Claro. ¿Y ahora qué está actuando una fiscalía? Sí, en este momento el nene está a cargo de lo que es niñez. Sí. ¿Y se abre una causa de esto para una persona? Nosotros, de nada, entrenamos asistencia, llamamos la ambulancia. Sí, sí. El médico constató que se encontró en buen estado de salud, con lo cual lo trasladamos acá, tenía cuarta boja. Claro. A cargo del comisario Sujote. A ver. El cual libró las actuaciones necesarias. Esas son las comunicaciones a fiscalía y a lloros.